Se trata de la máxima expresión del folclore chileno y es considerado el baile nacional por excelencia, símbolo de la pasión y de la conquista del amor. Es una de las danzas más encantadoras y reconocidas de América del Sur. En sus movimientos coreográficos, el hombre intenta conquistar el corazón de su amada. Esto lo convierte en un baile extraordinario, complejo, profundo y noble. Gracias a este curso realizado con los profesores de la prestigiosa Academia de Baile Dance Art, ustedes aprenderán en forma sencilla y divertida todos los pasos, figuras y trucos para convertirse en bailarines expertos. Hola a todos, bienvenidos a la Academia de Baile. Vamos a aprender a bailar la cueca, un ritmo con mucha historia y mucha pasión. Sí, un baile circular en el cual el hombre persigue a su amada. Hoy le vamos a enseñar de forma clara y sencilla todos los pasos que necesitan para dominarla. Cuando terminemos, ustedes estarán listos para ingresar al maravilloso mundo de la cueca. ¿Listos? ¡Comencemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!